una vez más te invitamos a quedarte aquí con nosotros en ciudad activa mar del plata con el correr de los años se ha convertido en un polo cervecero muy importante y una de las fábricas de cerveza artesanal que apuesta permanentemente a la calidad de sus productos es lemuria mariano michelli brewmaster de lemuria nos habla a continuación de uno de los estilos que ellos elaboran nos referimos al estilo ipa hola qué tal cómo están mi nombre es mariana michelli estamos acá en la sala de cocción de la fábrica de cervecería lemuria hoy vamos a hablar un poquito de uno de los estilos que probablemente sea el más popular entre los estilos de cerveza artesanal y es la ipa la ipa hoy en día es el estilo que está marcando tendencia a nivel local y a nivel mundial también y la idea es hablar un poquito de los orígenes y contarles la ipa que elaboramos aquí en lemuria la ipa son siglas en realidad es ipa en inglés o ipa que son siglas que significan india pale ale este estilo nació a fines del siglo 18 en realidad en la época de mayor expansión del imperio británico una de sus colonias más importantes era como indica el nombre de esta cerveza la india en ese momento los estilos más populares que se consumían en inglaterra eran dos principalmente el porter que es una cerveza oscura que nosotros elaboramos también acá en lemuria pero elaboramos una rose porter y una pale ale que era una cerveza más pálida una cerveza que era relativamente moderna en ese momento porque a raíz de las técnicas y los avances científicos que llegó a la revolución industrial consiguieron que las maltas se pudieran tostar en hornos más tecnificados y conseguir maltas más pálidas que dar una cerveza clara el problema de estas cervezas es que para llegar a las colonias de la india tenían que recorrer muchísimos kilómetros y pasar por temperaturas muy elevadas porque en ese momento todavía el canal de suez no estaba así que inglaterra tenía que mandar en barcos los barriles que iban a descender todo por la costa de áfrica y volver a subir hasta llegar a la india en ese momento cuando llegaban la cerveza ya se veía bastante alterada o a veces hasta en mal estado hubo una persona llamada george hudson a fines de 1700 que descubrió que el lúpulo es un conservante natural más allá del alcohol que ya de por sí es un conservante natural en las bebidas entonces lo que él desarrolló fue una cerveza una paylay clásica inglesa con un contenido un poquito más elevado de alcohol y le agregó grandes cantidades de lúpulo esto hizo que el lúpulo tiene una característica que es bacteriostático eso significa que las bacterias no pueden desarrollarse en contacto con esta con esta planta así que elaboró una cerveza con grandes cantidades de lúpulo que se hizo muy popular entre en la india y mucha gente muchos militares muchos de la milicia que volvían a inglaterra cuando llegaban a su país de origen exigían en los bares o pedían este estilo así que se empezó a elaborar también para consumo local y fue muy popular en aquel entonces la el tipo de ipa que nosotros conocemos hoy o que consumimos hoy sobre todo acá la que elaboramos en lemuria que es una ipa que no es tanto del estilo inglés sino tiene que ver un poco más con algo más moderno que tiene que ver con el estilo americano la mayoría de las cervezas que fueron llegando que se fueron desarrollando en eeuu tenían que ver con las cervezas que se elaboraban habitualmente las ales de inglaterra en la década del 20 a raíz de la prohibición de consumo de alcohol en eeuu la mayoría de las de la producción de cervezas ales fueron desapareciendo cuando se levantó la prohibición proliferaron las cervezas laber o las cervezas industriales y recién en la década del 70 empezó a aparecer un movimiento craft nuevamente en eeuu que empezó a elaborar cervezas tradicionales de inglaterra pero dándole su toque original de ahí sale la ipa americana o la ipa que es uno de los los más consumidos en eeuu y tiene que ver con un uso muy grande de este componente que tenemos acá que es el lúpulo pero del lúpulo local en eeuu tienen plantaciones de lúpulo sobre todo en la costa del pacífico más al norte y son lúpulos que tienen la característica de aportar una gran cantidad de aroma el lúpulo en la cerveza tiene básicamente tres aportes principales aportar amargor aportar sabor y aportar aroma las tradicionales ipa inglesas con gran contenido de lúpulo las cervezas que tenían un valor de amargor muy elevado que se mide por ahí en una unidad que se llama eeuu que lo van a ver en las pizarras de la cervecería el número de eeuu lo que hace es dar el valor de amargor que tienen las cervezas en eeuu las ipa americanas más allá de tener un eeuu bastante elevado y un alcohol bastante elevado al igual que las inglesas ellos desarrollaron una planta de lúpulo cuyo principal exponente era la expresión aromática vamos a encontrar que las ipa americanas son cervezas que tienen un gran amargor aportado por el lúpulo pero también mucho perfume y mucho aroma el perfume y el aroma del lúpulo depende mucho de la variedad del lúpulo que se utiliza hay diferentes variedades y cada variedad tiene su característica algunos son más frutados otros son más resinosos algunos son más herbales más especiados hay mucha familia mucha paleta de aromas y el perfil de cerveza sea distinto en intensidad y en y en aromas nosotros puntualmente acá en lemuria elaboramos una ipa que utilizamos lúpulos nacionales para lo que es aportar amargor y utilizamos todos los lúpulos americanos para lo que es sabor y aroma y principalmente las líneas de lúpulo que utilizamos o las variedades de lúpulo que utilizamos se llaman mosaic ecuanot y citra que son los tres principales lúpulos que utilizamos y un poco de amarillo esos lúpulos vienen de la costa norte del pacífico de eeuu y los utilizamos principalmente para esta expresión en esta lata que es la lemuripa que vemos acá tenemos como dibujo un lémur que es el animal característico del continente lemuriano que es el que le da nombre a nuestra cerveza vamos a encontrar justamente una cerveza con buen amargor balance en ese sentido pero una gran expresión de aromas y sabores sobre todo a este perfil de cítricos y de algo frutal que tienen los lúpulos americanos viví la increíble experiencia de disfrutar del mejor café euro café tienda ahora también en garay 1428 casi olavarría y como siempre en la esquina de bolívar y catamarca seguinos en las redes sociales neumax es bosh car service diagnóstico computarizado del automóvil neumax servicios y neumáticos de daniel michelli avenida libertad 5641 si estás en etapa de construcción o remodelación de tu hogar o empresa en ciudad activa te mostramos diferentes alternativas en muebles y mesadas para baños cocinas y revestimientos en el ámbito de la cocina se pueden identificar claramente varias opciones que van desde mesadas y bajo mesadas hasta a las cenas pasando por islas para cocina que realzan este ambiente de la casa aquí diferentes variedades de mármol natural granito y revestimientos de madera se conjugan en múltiples combinaciones en tonos y texturas el mármol es un tipo de piedra caliza muy elegida por arquitectos y decoradores debido a la elegancia y calidez que le brinda al hogar este material aporta gran variedad de posiciones para completar la ambientación del living comedor una mesa de mármol se luce por sí sola es elegante y por sobre todas las cosas curable ahora que ya tenés un panorama de las opciones que el mármol te brinda para decorar los ambientes solo resta que busques el asesoramiento adecuado para ver cómo combinarlo y optimizar su uso en amoblamientos y mármol es maría marta más de 50 años de experiencia en la industria marplatense para brindarte el mejor asesoramiento y la más alta calidad victoriano monte 19 de julio 477 58 46 caños de cobre y aluminio repuestos para cocinas calefones termotanques calefactores juegos de grifería llaves de paso genosos sanitarios gas ferretería 12 de octubre esquina sabio ahora nos vamos hasta tandil tierra que cobijó durante muchos años al gran ilusionista rené lavand allí está comenzando a funcionar un proyecto que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la magia tanto de manera presencial como a distancia vamos a conocerlo de la mano de quien está a cargo de ese lugar nos referimos al ilusionista ariel dominguez hola ciudad activa como están nuevamente otro año más para poder mostrar un poco mi magia bueno acá desde un lugar nuevo un pequeño proyecto en el cual la idea es poder ofrecer un lugar para aprender magia así que aquí desde este lugar que poco a poco lo iremos conociendo le iré mostrando diferentes sectores y lugares del espacio así que bueno quería agradecer a ciudad activa por siempre tenerme en cuenta y estar ahí presente saludo a tomar de plata nos vemos aquí desde el barcito le voy a mostrar un jueguecillo muy interesante e incomprensible que solamente usa muy pocas cartas cuatro cartas negras y los cuatro jacks los cuatro jacks tiene una particularidad pueden pasar entre medio de las cartas de las cartas negras pero si fueran invisibles es increíble fíjense bien cuatro cartas negras que si las pongo como ser arriba de un jack es como si el jack pasara pasar a través de las cartas como si no existieran como si no fueran nada y son cuatro cartas negras son de cartón que es increíble fíjense bien voy a intentar con dos y pasa exactamente lo mismo ponemos dos cartas y por alguna extraña razón sube 1 y 2 es increíble es increíble lo voy a probar con tres ustedes pensarán que es prácticamente imposible porque son cuatro cartas que tienen que pasar cuatro cartas negras pero las cuatro cartas negras como si fueran invisibles ahí están 1 2 y 3 increíble no falta de corazones que también va a pasar a través de estas cuatro cartas negras que por más que parezca que son invisibles no son invisibles porque lo estamos viendo queda el último presten atención ahí está las cartas no las pierdan de vista que es como si no las viéramos porque en realidad los cuatro ya siempre tuvieron a la vista las cartas invisibles fueron las negras bueno muy bien espero que se hayan divertido es un juego muy entretenido nos vamos a ir viendo con nuevas novedades y nuevos juegos muchísimas gracias ciudad activa hasta la próxima saludamos a todos nuestros amigos de tandil y a ariel domínguez le deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo emprendimiento a vos te decimos que si querés volver a ver este segmento del programa lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales una de ellas es el facebook buscanos como ciudad activa ok unidad de cardiología clínica doppler color eco estrés holter rehabilitación del cardiópata ergometría digital tilt test mapa pre quirúrgicos a demanda cardiología infantil 4 91 0 0 2 4 consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo si vieron óptica con los anteojos polarizados logre con su corrección una visión sin reflejos si vieron óptica jacinto peralta ramos 789 ahora en ciudad activa compartiremos un bloque sobre la manufactura de la madera una de las materias primas más explotadas por el ser humano para trabajar en su manufactura la industria cuenta con gran cantidad de herramientas la moldurera es una máquina imprescindible en la industria que permite generar el dibujo en el perfil de la madera la sierra para tableros es una escuadradora vertical fundamental en la carpintería moderna para lograr cortes de precisión aporta grandes beneficios mayor seguridad para el operario gran capacidad de aspiración de polvo y fácil manipulación de la placa a cortar la sierra escuadradora horizontal se utiliza para cortar placas de madera y su estructura consiste en una plancha de acero doblada y electro soldada con un disco sierra principal y una regla de cortes a escuadra la máquina pegadora de cantos cumple una función muy importante en el acabado de los muebles adhiriendo el revestimiento al canto de la placa previamente cortada por su parte la lijadora elimina el daño en la madera dejándolas sin astillas ni rebabas y permitiendo nivelar y alisar la superficie la industria madera cuenta con multiplicidad de herramientas algunas las hemos visto pero es importante no dejar de lado el cepillo la garlopa y el tupí que también contribuyen para lograr las piezas que luego disfrutamos en nuestros hogares si bien la madera es un recurso renovable su manufactura requiere un uso responsable razón por la cual lo ideal es trabajar para lograr la optimización en el corte de las placas a fin de lograr mediante la informatización el aprovechamiento de la materia prima fábrica fadón se lo prepara con ahora 12 ahora 18 y comienza a pagar recién a los 90 días fábrica fadón 12 de octubre 47 87 este programa tiene su espacio en instagram somos ciudad activa tv buscanos y seguinos y 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 La vida útil de una lámpara LED es hasta 30 veces más que la de una lámpara incandescente, 25 veces más que la de un halógeno, 30 veces más que la de un tubo fluorescente y 3 veces más que la de una lámpara de bajo consumo. Es más ecológica, no solo por el ahorro energético, sino por los componentes químicos que la conforman. Resiste temperaturas más extremas, mayor humedad y vibraciones que las bombillas incandescentes. Genera menos calor y su tiempo de encendido es prácticamente nulo. Utiliza hasta un 85% menos de energía que otro tipo de instalaciones y mejora la calidad del color. A propósito del color, ¿sabías que la temperatura del color es lo que realmente hace que una luz sea cálida o fría? Una temperatura del color inferior produce una luz más cálida y relajante, mientras que una temperatura del color superior emite una luz más fría y vibrante. Sin lugar a dudas, la tecnología LED se ha convertido en la protagonista indiscutible del mundo de la iluminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!